Este jueves 10 de mayo a las 22.15 horas se dará inicio a la segunda temporada del programa de televisión Agenda Regional, proyecto audiovisual dirigido por la Universidad San Sebastián de Osorno, el cual este año continuará abordando temas relevantes de la contingencia de nuestra zona. En este primer capítulo se abordará el tema las enfermedades respiratorias y el impacto que tiene la población principalmente en esta época del año, tópico que será abordado bajo la mirada de destacados invitados como la directora de la carrera de enfermería de la Universidad San Sebastián María Pérez, el encargado de la unidad respiratoria del servicio de salud Mario Aburtos y el director de ingeniería civil de la Universidad San Sebastián Jorge Nusser. Un programa que usted no se puede perder y que se sumará a una serie de capítulos que durante este 2012 nos acompañará a proporcionar un alto nivel de información y análisis bajo una conversación amena desarrollada por invitados de diversas áreas. Agenda Regional es conducido por la periodista Loreto Bustos y se transmitirá cada jueves a las 22.15 horas, como siempre a través de las pantallas de Inet Televisión.